En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena, una de las patronas de Europa, una gran mística de la Edad Media, con una misión muy importante para conseguir la unidad en la Iglesia. Empezamos, como siempre, dando gracias a Dios y también pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o gran misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que inflamaste de amor divino a Santa Catalina de Siena, y en el servicio a tu iglesia, concede a tu pueblo por su intercesión, que unido al misterio de Cristo, se alegre siempre por la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él, y vivimos en las tinieblas, mentimos, y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados, y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto palabra, que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que aburre ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Amén. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Bendice alma mía al Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Bendice alma mía al Señor. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. Bendice alma mía al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena, que además de ser una gran mística, tuvo una extraordinaria importancia en la historia de la Iglesia. Roma no fue durante muchísimo tiempo una ciudad segura. Las bandas internas entre los nobles romanos tenían a la ciudad verdaderamente en un estado calamitoso. Incluso el Papa corría grave peligro por ser dominado por estos señores de la guerra y por incluso perder la vida. Al fin, en el siglo XIV, empezando el siglo XIV, un Papa francés decidió salir de Roma medio huyendo, y establecerse, establecer, por lo tanto, la corte pontificia, entonces no se llamaba el Vaticano, establecer la sede suya, aunque seguía siendo obispo de Roma, establecerse en una ciudad del sur de Francia, junto al río Ródano, la ciudad de Aviñón. Y lo que, en principio, era una situación temporal, porque, repito, la situación en Roma era de un desorden público enorme, se fue convirtiendo en una situación que se prolongaba en el tiempo. Durante casi 70 años, siete papas, todos ellos franceses, estuvieron residiendo en Aviñón, en esta ciudad del sur de Francia. Esto, en la historia de la Iglesia, se conoce como el cautiverio de Aviñón, porque esos siete papas franceses eran títeres del rey de Francia y hacían lo que el rey de Francia quería, porque, aunque nominalmente la pequeña ciudad de Aviñón era independiente del rey de Francia, el rey de Francia rodeaba la ciudad. En ese contexto, una mujer catalina, nacida en la ciudad italiana de Siena, empezó a recibir unas visiones de Cristo que le pedían, entre otras cosas, por supuesto, que le pedían que intentara convencer al Papa, en ese momento era el Papa Gregorio XII, que intentara convencer al Papa para que regresara a su sede, para que regresara a Roma. Catalina, naturalmente ayudada por otros, tuvo una importancia extraordinaria en el regreso del Papa a Roma, que no fue fácil. Ya había emprendido el Papa el regreso, Gregorio XII, cuando de nuevo estallaron fuertes disturbios en la ciudad de Roma y fueron sus propios cardenales franceses, la mayoría, los que le dijeron, vamos atrás, que en Aviñón estamos más tranquilos, que estamos más seguros. Gregorio XII regresó a Roma, se estableció allí, murió pocos meses después, para la historia queda saber si fue de muerte natural o no, y por desgracia a su muerte se dividió el papado y hubo dos papas, hubo dos, uno, que permaneció en Roma y otro elegido, después de la elección del primero, elegido por un grupo de cardenales franceses que no estaban de acuerdo, que volvió a establecerse en Aviñón. Bien, hay una, Santa Catalina escribió varias veces al Papa Gregorio XII, hay una carta de Santa Catalina al Papa, donde le dice, sea usted un hombre, le dice, sea usted un hombre, sea usted un hombre ante mis ojos, le dice, sea usted un hombre, no le tenga miedo al demonio, sea usted un hombre, le insta a que emprenda el viaje a Roma, que es donde tiene que estar el Papa como obispo de Roma. Santa Catalina entiende que el amor a Cristo es un amor que pasa por el amor a la Iglesia y que si hay que defender a la Iglesia, hay que hacerlo por amor a Cristo y naturalmente con las formas, con el método que el amor cristiano exige, sin violencia, sin insultos, pero con valentía, con decisión. Aquella mujer, que no era ni siquiera religiosa, que era terciaria dominica, la esmantelate de Siena, aquella mujer se metió en la alta política eclesiástica y además se rodeó de un grupo de hombres valientes que la apoyaban y se metió ahí para defender a Cristo y para defender a la Iglesia. Podía haber dicho, como otros, a mí qué más me da. Yo con mi misa diaria, que la tenía, incluso yo con mis obras sociales, que las tenía, dedicó una parte importantísima de su vida, atender a los enfermos y a los enfermos que nadie quería atender. Llevaba una vida piadosa, podía haber dicho, a mí qué más me da, yo no quiero líos, yo no quiero implicaciones en política eclesiástica. Pero el Señor le dijo, si me amas, tienes que meterte también en ese avispero. Si eres buenecita, vas a misa, das limosna, atiendes a los pobres, nadie se va a meter contigo. Serás una santa clásica, pero si te metes en esa política eclesiástica, si empiezas a decirle al Papa que tiene que volver a Roma y si le dices, sea usted un hombre y defienda a la Iglesia y no tenga miedo al demonio, ¿qué te puede ocurrir? Santa Catalina lo hizo. Estas son las cosas que hacen los santos y por eso son santos, porque su amor a Cristo les lleva incluso a jugarse la vida. Pero naturalmente Santa Catalina no hizo sólo eso, ya he comentado que una mujer que llevó a cabo una labor extraordinaria al servicio de los enfermos, cuentan historias impresionantes de ella, que ella contaba a su confesor. Pero fue una gran mística. Ya de niña empezó con los fenómenos místicos. A mí personalmente una de las cosas que más me gustan es cuando el Señor se le aparece y le dice, tengo dos coronas, una de espinas y una de oro. La de oro, mira qué bella es, tiene piedras preciosas, es hermosísima. Tengo una corona de estas dos para ti. ¿Cuál quieres? ¿Cuál eliges? Y ella le preguntó al Señor, ¿cuál has llevado tú? El Señor le dijo la de espinas y ella le contestó, yo soy tu esposa. Yo no quiero la corona de oro si tú has llevado la de espinas. Dame la corona de espinas que es la que tú has llevado. Tenemos que hacer esto también nosotros con el Señor. Tenemos que correr la suerte del Señor. Y se nos olvida. Se nos olvida que Cristo ha sido crucificado. Que Cristo ha sido negado por los suyos. Que tuvo que escuchar de San Pedro tres veces. No le conozco. Ese San Pedro que después tuvo como sucesor, entre otros, a Gregorio XII, al cual Santa Catalina imprecaba diciendo, sea usted un hombre, sea usted un hombre y no tenga miedo al demonio y haga lo que tiene que hacer y vuelva a Roma. Llevar la cruz por amor a Cristo. Aceptar la corona de espinas por amor a Cristo. Esto significa ser cristiano. Lo dijo el Señor, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día. Yo voy a estar con él. Ven tú que estás cansado y agobiado. Apóyate en mí, yo te voy a aliviar. Pero tienes que cargar con tu cruz cada día. Pidamos al Señor que llene nuestro corazón de fuego, del fuego del amor que latía en el corazón de Santa Catalina para por amor a él llevar nuestra cruz de cada día. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, por el obispo que sigue encarcelado en Nicaragua, por los cristianos perseguidos por los musulmanes, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, que están sufriendo, porque no pueden sacar adelante a sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que nos ayudan en el seminario, rezo por ellos todos los días. Y también por los que nos piden oraciones, aunque no nos ayuden, por todos ellos roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena y haz que, instruidos con sus enseñanzas, podamos darte gracias a ti, Dios verdadero, con fervor creciente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Elena, Enrique, Guadalupe, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de agradecimiento a Dios Todopoderoso que nos ama, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo hay poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, la mesa del cielo en la que hemos sido alimentados y que sustentó a Santa Catalina de Siena en su vida temporal, nos obtenga la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los descerrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. Gracias.